Nuestra colega Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para tomarnos la llamada y conversar con nosotros y nuestra audiencia, Verónica, sobre este nuevo reportaje que ustedes publican. El gobierno de Peña Nieto disimuló sobornos con facturas falsas. Esto lo revelan en Estados Unidos. Cuéntanos de qué va la investigación, Verónica. Gracias. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Buen descuento. Se trata de una empresa estadounidense, Stay Cycle, que tiene obviamente filiales con las que opera en México. Esta empresa fue contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la pasada administración del gobierno federal, para el reciclaje de televisores como parte del apagón analógico. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues resulta que en Estados Unidos hay un procedimiento. Esta empresa fue investigada por prácticas de corrupción, que como sabemos es algo muy penado y sancionado en Estados Unidos. Terminan determinando que incurrió, otorgó sobornos millonarios a autoridades de distintos países, países de Brasil, de Argentina, y entre ellas también autoridades mexicanas, para obtener y mantener contratos, para que le adelantaran pagos también. Y pues con esto obviamente obtuvo ganancias millonarias. Y bueno, lo interesante en el caso de México es que estos pagos, estos sobornos eran encubiertos, digamos, o simula... ¿Disfrazados? Encubiertos con pagos ilegales a funcionarios a través de la emisión de facturas falsas, de comprobantes fiscales apócrifos de una red de 45 proveedores. Así es, digamos, como operaba esta empresa estadounidense para dar sobornos a las autoridades mexicanas. Sí. Incluso llama la atención que como parte de la investigación señalan que los empleados de Stericycle, el personal, utilizaban hojas de cálculo de Excel donde identificaban estos pagos de sobornos, estas facturas falsas a 45 proveedores externos que pretendían ofrecer servicios de consulta o de investigación de mercado. Y era a través de estos pagos de estos sobornos como se identificaban. Incluso señalaban que los identificaban en estas hojas de cálculo de Excel con palabras clave, en el caso de México, que eran PI o pago de incentivos. Así es como documentaban todos estos pagos ilegales. Ajá. Me parece muy interesante que la audiencia conozca, Verónica. ¿Cómo es que periodísticamente, y eso tiene mucho que ver con el olfato periodístico, periodísticamente encuentran la punta de la hebra y la van siguiendo? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Así es, bueno, hay un reporte inicial por parte del Departamento de Justicia porque como parte de este procedimiento, como parte de esta investigación de prácticas de corrupción que te comentaba en un principio que es muy frecuente en el caso de Estados Unidos, esta empresa reconoce haber dado sobornos millonarios a funcionarios de Brasil, de Argentina y de México. Se habla de sobornos por un monto estimado de 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2016, que este periodo, pues, abarca la pasada administración de Enrique Peña Nieto. Ajá. Y a partir de esta información que surge por parte de Estados Unidos, también en base a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que es la SEC, por sus siglas en inglés, nos damos a la tarea de investigar, compañera Valeria Durán y el resto de los miembros de la Unidad de Periodismo de Investigación, los contratos que habían recibido en este periodo de tiempo. Ajá. Hay que señalar que esta empresa, Stere Cycle, tiene, digamos, dos filiales reconocidas oficialmente en el listado de subsidiarias en la página de la SEC, que son Medam y Stere Cycle México. ¿Por qué digo reconocidas oficialmente? Bueno, a partir de esta búsqueda de contratos, encontramos que hay al menos otras seis empresas vinculadas a Stere Cycle, incluso identificadas como filiales en procedimientos de licitaciones públicas que presentan documentación membresada a Stere Cycle. Y aparte, hay empresas también que comparten apoderados, que reportan los mismos domicilios o que incluso declaran correos electrónicos de contacto de Stere Cycle.com en los mismos procedimientos de licitaciones públicas. Entonces, pues están ahí claramente ligadas. Uno de estos casos es el que les comentaba en un principio, que es este contrato que otorgó la pasada administración federal para el reciclaje de televisores a partir del apagón anológico. Ahí encontramos precisamente una empresa filial de Stere Cycle que se llama Rain Química, que fue beneficiada con este contrato porque fue un contrato de participación conjunta donde participan varias empresas. Y hay otras dos empresas que es Transnec y Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos con quienes comparte domicilio apoderado y se le vincula ahí en documentos de licitaciones públicas. Entonces, operaban también a través de diversas empresas aquí en México. Verónica, ¿algunos nombres que hayan detectado, nombres, personajes que hayan detectado en esta investigación? El tema con estos documentos de las autoridades estadounidenses te dan mucho detalle de cómo operaba esta red, digamos, de sobornos a funcionarios, a autoridades de gobiernos mexicanos. Sin embargo, ni la SEC ni el Departamento de Justicia precisan en estos documentos los nombres de las dependencias involucradas en los sobornos o la identidad o cargo de los funcionarios que recibieron pago. Simplemente te dan el periodo de tiempo, cómo operaban. Y lo que hicimos nosotros fue tratar de cruzar esta información con una búsqueda en las distintas plataformas de contratos públicos para ver qué contratos había obtenido esta empresa a través de sus filiales en México. Además de este contrato que te menciono para el reciclaje de televisores, encontramos también por ahí que hay contratos millonarios por parte del INSS, hay también algo por parte del SST, por parte del gobierno de Guanajuato. Entonces, lo que hicimos simplemente es hacer este cruce de qué contratos había recibido en ese periodo de tiempo donde las autoridades estadounidenses están señalando que estuvieron otorgando sobornos a autoridades mexicanas. Bien. ¿Dónde podemos consultar la investigación completa, Verónica? Claro, la investigación está publicada en el sitio de internet de nuestra organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es contralacorrupcion.mx ahí pueden encontrarla así como ligas obviamente a esta investigación en nuestras cuentas en redes sociales. Excelente. Yo te agradezco como siempre tu disposición para este espacio, Verónica, muchas gracias. Al contrario, Soledad, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted quiere indagar más pues ahí ya Verónica nos proporcionó contra la corrupción ahí el sitio donde puede indagar más sobre este tema que sin duda seguirá dando de qué hablar porque hay que seguirle la huella. Si bien es cierto se han detectado nombres, cruces como ya lo explicaba Verónica pues faltan los personajes o faltarían los personajes involucrados.